Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chico, el que dice Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Junto con la perla, me escucha, te cuidan Diferentes ya no son pela, uno Cuando los cupitos de hielo Ya no se guarda el hielo, se congela, uno Cuando te de noche en el cielo Y se devuelve de ti allá, todo eso cambió Cuando el pago, yo entré a Troya Tú te confías, te arqueó Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Déjate de Black Queen, yo me transformo Llega de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como Sex Aire, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Todas las cosas, yo me transformo Tú me dices que abra el mundo como un menú Si no muero, como muero Por la boca, como muérete Si quien soy, a donde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, no me guía En lo que te nego, bebé Quítico cuando te hablo, bebé Un chico contando al bebé La cadena diga, bebé Como el papel, lo móc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!